Sin duda alguna Julián Álvarez está teniendo una tremenda temporada con el Manchester City y actualmente lo vemos en una nueva faceta y en la de cobrar los tiros libres Con el marcador en contra lo que le daría el empate parcial de Manchester City ante los Wolves Un partido que está siendo muy complicado para los dirigidos por Pep Guardiola ya que han estado abajo del marcador en todo el encuentro y están teniendo uno de los peores partidos de la temporada Sin embargo al minuto 58 apareció la araña para picar y anotó uno de los mejores goles de la fecha Sin duda alguna el argentino debió de pedirle algunos consejos a Messi en la selección argentina ya que está siendo muy efectivo a la hora de ejecutar los tiros libres